¡Gloria! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Cristo se olvidó con nosotros. Mi por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de Dios. Por eso Dios lo insertó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo el hombre. ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. ¡Gloria a ti! Luego que amadició, se reunieron los sumos sacerdotes, los ancianos, los estribos, y el sanedrín en pleno, para deliberar a Tánon a Jesús. Se lo llevaron y lo entregaron a tu lado. Este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Sí, los oigo. Los sumos sacerdotes se lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de miedo. ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltar las al preso que ellos pidieran. Estaban entonces en la cárcel juntando a las, con los reputadosos que habían cometido un homicidio en un momento. Vino la gente y empezó a pedir el instinto de costumbre. Pilato les dijo, ¿Quieren que le suerte al rey de los judíos? Porque sabían que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por un hijo. Pero los sumos sacerdotes se incitaron ante la gente para que pidieran la libertad de Madagás. Pilato les volvió a preguntar, ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la bocadilla, le soltó a Madagás y a Jesús. Después de mandarlo a soldado, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, a Pretorio, y reunieron a todo el batallero. Lo vistieron con un manto de color púrgura. Le pusieron una corona de espinas que habían pensado, y comenzaron a volverse de él, dirigiendo a este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una cara, le estupieron y, doblando las rodillas, se postraban a mí. Delinados las ruedas, le quitaron aquel manto de color púrgura. Le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Entonces, formaron, entonces, forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí, del regreso del campo, Simón de Simeño, padre del bocán y de Dios. Y llevaron a Jesús a Bogotá, que quiere decir, lugar donde la calavera. Le ofrecieron un vino conmigo, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se le partieron sus ropas. Echaron sueltes para ver que les tocaban a Pablo. Era media mañana cuando crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos domingos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue cortado entre los malhechos. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole. Anda, tú, que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se culpaban también de él y decían, ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él, también resultaron. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas, hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Jesús gritó con voz potente. El oído, el oído, le más amantarí. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oído decían, Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a mi papá con una esponja en el aire, la sujetó a un camiso y se la acercó para que le viera, diciendo, Vamos a ver si viene Elías a la cama. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. De rodillas. Nos ponemos en el aire. Entonces, el reto del templo se nascó, se nascó, entonces te anima a mamá. El oficial de la mano estaba frente a Jesús. Al ver como había inspirado, dijo, De veras, este hombre era Inmo de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Justa aceptarse. el domingo. Con el domingo de Ramos iniciamos lo que se conoce como la Semana Mayor. ¿Alguna la consideramos como Semana Mayor? Porque esta semana constataremos el amor más grande. Y por eso la Semana Mayor. El amor más grande. Que no hay un amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, diría nuestro Señor Jesús. Y por eso esta semana es una semana especialmente dedicada al amor. Para el amor. En la que Dios nos da testimonio real. Del amor tan grande que tiene al ser humano. El amor se hace carne para entregarse por la humanidad. Y para la salvación de la humanidad. Es el amor más grande. Y por eso nosotros constataremos la locura de amor de un Dios que se entrega por nosotros. y con este día queremos acompañarle. Porque esta semana el Señor se va como adentrado al misterio de los misterios. El misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. nosotros queremos adentrarse al misticismo del misterio. Al corazón del misterio. ¿Cuál es el corazón del misterio? El amor. Lo importante en la vida cristiana es el amor. Y por eso, ¿de qué que vale la vida si el amor? La semana del amor. Porque todo lo que Jesús vivió, padeció, fue por amor. De tal manera que cuando tú pides la cruz, debes experimentarte realmente y profundamente amado. Y con un amor tan desinteresado, tan puro, tan real, que debería estremecer tu corazón, que debería y hacernos temblar. Te amo. Así como estás. Te ama. No te ama más hoy que ayer. Simplemente te ama. Y mira la cruz. Y mira el amor. Te ama no porque tú seas bueno, sino porque Él es el amor. Él es el amor. Él es el amor. Él es el Dios o el amor. Él es el amor. Él es el amor. Un buen misericordioso. Somos nosotros los beneficiados de esta semana. Los que estamos aquí y los que no están, somos los principales beneficiados de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Porque gracias a esto nosotros hoy ya podemos ser perdonados mediante el sacramento de la confesión porque gracias a ello nosotros ya somos y nos llamamos hijos de Dios y tenemos una dignidad altísima valemos, vales lo que vale la sangre de Cristo derramada en Cristo una altísima de dignidad y gracias a la pasión, muerte y resurrección de Cristo nosotros somos victoriosos ante las batallas de nuestra vida ante la peor consecuencia del pecado que es la muerte eterna así que como ven somos los beneficiarios de ese acto de amor de ese sacrificio en el cual ya comenzamos a meditar desde hoy Jesús entra por Jerusalén como rey aclamado con palmas en las manos y con gritos de júbilo o sana irónicamente días después la misma multitud gritaría crucifícate 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 el misterio de la libertad del hombre y el misterio del amor de Dios que se entrega totalmente porque el amor es donación creen que sea necesario o creen que haya sido necesario que Jesús muriera para salvarnos no no era necesario Dios podría habernos dejado en el pecado en la congregación o bien Dios tan solo con trunar los dedos podía habernos perdonado y revivido a toda la humanidad sin necesidad sin necesidad de enviar a su hijo en la encarnación sin necesidad de la pasión y muerte de Cristo lo pudo haber hecho pero el hecho histórico y real es que Cristo Jesús nuestro salvador se entregó y murió para salvarnos y aquí está la gran lección de la cruz si quieres salvar algo a alguien tienes que morir por él morir para salvarnos Cristo murió no solamente en la cruz para salvarnos sino también para darnos la lección de lecciones quieres salvar algo tienes que morir Jesús murió para salvarnos de la esclavitud del pecado Jesús murió para salvarnos de la peor consecuencia del pecado que es la muerte eterna Jesús murió para salvarnos de la lejanía con Dios consecuencia del pecado morir para salvarnos tanto como decimos en el canto en el canto hay que morir para morir tú quieres salvar tu matrimonio entonces tienes que morir morir a qué morir a las tentaciones de infidelidad morir a todo lo que te separa de tu esposo tu esposa tu esposa tu esposo morir al egoísmo morir a cerrar el corazón y no estar dispuesto o dispuesta al diálogo a la comprensión a la perdida tú quieres salvar la relación con tus hijos entonces tienes que morir morir a todo lo que te separa de ellos morir a la indiferencia morir a la falta de dedicación por el tiempo tú quieres salvar tu fe tienes que morir morir a las lecturas nocivas morir a la soberbia intelectual morir al escepticismo tú quieres salvar la esperanza tienes que morir y tienes que morir a lo que es el mismo al derrotismo a la abertura y mirar en medio de la oscuridad la luz de la esperanza tú quieres morir tú quieres salvar el corazón entonces tienes que morir morir a los amores de caricatura a los amores ficticios que no son amor sino que son espejismos de amor que solamente producen soledad tristeza angustia morir para salvar se fijan la lógica de la cruz la adicción de la semana mayor en la que el amor más grande el amor real y auténtico se entrega por mí y por mí por eso queremos acompañar a Jesús él él dio la vida por mí todo lo que tenía ¿a poco no vale la pena preguntarse y tú que has hecho por él y a cada uno se responde él murió por ti tú que has hecho por él queremos acompañarle esta semana santa que no esté solo ya ya muchos más decados hace más de dos mil años estaba solo sus discípulos estaban escondidos llenos de temor Pedro lo vivió tres veces y Judas lo traicionó quedó solo y fracaso ¿dónde está el Mesías? ¿dónde está el recaminó sobre las almas que cumplió los malos sacó a tantos enfermos y expulsó el demonio de muchos? parecería que el fracaso ha venegado a la vida de Jesús pero entonces viene el triunfo del fracaso porque la lógica de Dios es que para él humillarse es glorificarse morir para salvarse morir es vivir y estamos siendo testigos del triunfo del fracaso en tu vida tendrás situaciones que parece que que no tienen salida morir o morir ya no hay más pero en la mano de Dios tus derrotas serán triunfos el triunfo del fracaso estaba solo completamente solo tú no lo dejas solo ya muchos lo han dejado solo a través de la de la indiferencia de la falta de fe no se bueno aquí veo el sagrado corazón quien no recuerda aquella parte cuando el sagrado corazón se le aparece a San Faustina y le dice mira mi corazón en cada sagrado mi corazón late con poder y con fuerza por los hombres que me he dado todo a ellos y por ellos y solamente he recibido de los hombres desprecio indiferencia han manchado mi nombre me han dado la espalda y Jesús le dice a San Faustina al menos tú amas pues también no te lo dice esta semana santa ya muchos le han dado la espalda lo han abandonado ayer y hoy al menos tú amas al menos tú acompáñalo en donde estés en la playa en la montaña en la ciudad en la comunidad en familia solo como quieras al menos tú acompáñalo al menos tú amas y no le dejes solo como entonces y como hoy mucho saben 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 quien fue la única que le acompañó la santísima virgen María y dice la sabrada escritura que siete espadas de dolor atravesaron su corazón no es para menos que madre que madre soportaría ver a su hijo desfigurado desgarrado desnudo públicamente dice la sagrada escritura que no tenía aspecto humano aparecía estaba totalmente desfigurado si vieron la película la pasión de Cristo se queda corta no tenía aspecto humano y que una madre vea su hijo en esas condiciones quedó rosa y todavía más cuando lo recibe en brazos sin aliento al bajarlo de la cruz pero estuvo ahí hasta el final tú también esta semana santa es una semana especial que no sea como las demás hasta el final vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que se da la gracia de experimentar el amor de Dios esta semana que es real y que podamos acompañarle y que podamos hacer eco en nuestro corazón aquellas palabras de sagrado corazón a su pausina y la podamos hacer de al menos tú amas que así sea profesamos nuestra fe diciendo creo que consolo Dios Padre de todo lo visible e invisible creemos el Señor que es un mismo un poco rico de Dios nacido de Padre de de Dios Dios de Dios Dios de Dios y Dios de Dios de Dios de Dios que la haga la gracia para la gracia de de Dios que por nosotros los hombres y por nuestra salvación lo apodacían por obra de la espiritual y la fecha por la vida de la vida y seis hombres y por otro canso fue santificada en el tiempo de la vida de la vida y resucitó antes en el que se en la gracia su que está sentado a la derecha del Padre y se move en la concordia con los carácticos hermanos su reino de la vida creo en el espíritu y sanidad y sanidad de vida que proceda del Padre y hijo que con el padre y el hijo le sirve una misma a más aritólica y tampoco los sujetas creo en la iglesia que es que es católica y confieso que yo solo lo mismo para el perdón de los pecados espero la vez presentamos la vida de Dios un amén presentemos nuestra oración a Dios y digamos acá la bendición que escucha los padres para que el Señor tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado les den amor para repugnir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz oremos para que la sangre de Jesús reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de ignorancia la indiferencia la maldad o las propias pasiones oremos escucha los padres para que el señor se apriade de los enfermos los afligidos y los ofrendidos y les envía su ángel para que los comporte oremos escucha los padres para que el señor se apriade de nosotros nos dé sentimientos de condición y nos admita después de la muerte en su paraíso oremos escucha señor la oración que te presentamos con fe porque vives y reinas con los hijos de los hijos presentamos los dones entre tus manos que te habilitas ocho los ocho y o y 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 Amén. 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 Por eso referimos a este punto que es una acusión de respeto, de manera que se cumplirá para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En mi parte, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó mano, dándole gracias a su favor y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz, y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por mujeres y por muchos para que el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la salvación de mi Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a los participados del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida importante. Y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han vuelto con tu misericordia, permítenos a contemplar la luz de tus rostros, de misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Padre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Amén. 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 con esta paz les dejo, ni paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Porque vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como en voz de Dios, damos un signo de paz. La paz del Señor 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 La paz del Señor